Pfizer y Moderna aumentan los precios de la vacuna contra la COVID-19 en la Unión Europea, según el periódico Financial Times. El precio de una dosis de Pfizer pasó de los 15,50 euros actuales a 19,50 euros y el precio de la dosis de Moderna subió de 19 a 21,40 euros. El periódico señala que las farmacéuticas ganarán mucho dinero a medida que los países aumentan sus encargos con el fin de administrar terceras dosis de la vacuna el próximo invierno. Los términos de los contratos firmados este año hasta 2023 para un total de 2.100 millones de dosis se renegociaron tras unos estudios clínicos que indicaban que las vacunas de tipo RNA mensajero de estas dos empresas tenían mejores índices de eficacia que las más baratas de AstraZeneca y Johnson & Johnson, según asegura el periódico Financial Times.